Voy de camino, pero ponte creativa, le enviamos uno Baby, tú estás rica contigo, yo nunca apagaría la luz Un filiante del polvo, luces de adorno Prende la cámara y dale acción al apolo Baby, es tan y tan rico lo que hacemos tú y yo Que le mande a ponerme a minuto al reloj Del sexo son adictos y dime si a ti no De matar las ganas de estar 24-7 en mi cama Yo quisiera parar el tiempo pa' morirme allá adentro Con ese culo te juro que yo no me concentro Tú mojad y yo bien contento Dándote, yo me la pasaría No existe ni una posición la cual yo no te haría Por el día eres tuya y por la noche mía Si me dejas grabar yo no te borraría Dándote lo que te toca La bella que eran hay como la nota Qué rico se escucha mi nombre en tu boca Baby, es tan y tan rico lo que hacemos tú y yo Que le mande a ponerme a minuto al reloj Del sexo son adictos y dime si a ti no Te matan las ganas de estar 24-7 en mi cama Dignotízame, quítate la ropa, bésame Uh, me mátame, devórame Hey, yo te probaré Y te llevaré a un lugar de placer En la intimidad y allí te dejaré Hasta que no puedas más Un file antes del polvo Luces de adorno Prende la cámara y dale acción a la polo Baby, es tan y tan rico lo que hacemos tú y yo Uh, que le mande a ponerme a minuto al reloj Del sexo son adictos y dime si a ti no Uh, te matan las ganas de estar 24-7 en mi cama Lili, li, 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 no, mame Mamecita que fue, dímelo ni no No sé cómo cambia el cambio, mami